Música Sé lo que es, no es ningún problema, el tema de la garganta, algo quedó y entonces provocó eso y no tenía agua cerca, me fui a buscarla y regresé, o sea que el tiempo no fue que hubo problema, porque alguien me está escribiendo por aquí y me dice, Edith pasa algo, no, no pasa nada, es que me fui, entonces yo estoy, el estudio donde estoy hasta la cocina y eso fue el trayecto, se quedó el director solo, pero ya estoy de vuelta, gracias, yo les decía que sostuve esa conversación con Jordi Veras donde se hablaba de la radio y les decía que la radio, que esta semana, la semana pasada, era el día de la radio, se considera un medio económico y de fácil acceso, porque los campesinos que estaban, por ejemplo, en unas tierras lejanas, podían tener una radio con mucha facilidad y entonces yo agradezco a la vida haber tenido la posibilidad de empezar por la radio, en el sentido, la radio es imaginación, es imaginación para la gente, es que la gente escuche por donde solo se le puede transmitir sonidos y silencios, porque los sonidos hablan y los silencios también y la gente pueda tener acceso a los datos y bueno, entonces conversamos sobre todo eso, mucho, mucho del tema de la radio, el tema del trabajo periodístico en televisión y todo lo demás, así que le invito en la cuenta de Jordi Veras, está ahí, quizás comparta algo de esto en el programa Un Día de Esto. Dicho esto, paso a una publicación que ha hecho un periódico, que si yo lo hubiese visto, quizás dices, bueno, hasta donde se le da crédito o credibilidad por la gravedad de lo que está publicando, pero los diarios argentinos, periódicos como La Tercera de Chile, como la mayor parte de los diarios argentinos, están recogiendo una información que está en un portal que le he compartido el enlace al señor director de unos documentos que se han dado a revelar anoche, en los cuales se demostraría, este es el portal y esta es la noticia, se demostraría que puede ir bajando, señor director, para que la gente lo vea, el cohete a la luna es un portal de izquierda y básicamente está asegurando que el gobierno del presidente argentino Macri participó en un plan junto a Estados Unidos para invadir a Venezuela. Entonces, lo que vamos a ver ahí, y puede, ajá, es documentos de inteligencia que desde Argentina demostraría que hubo un plan configurado para una entrada en Venezuela que se iba a entrar por cinco puntos de las áreas fronterizas del territorio venezolano. Una información que a esta hora de la mañana es objeto de escrutinio por diferentes periódicos en Sudamérica que específicamente, si nosotros buscamos Macri-Venezuela, en la última hora hay 600 tweets sobre esto, documentos filtrados revelan el compromiso de Macri para participar en una invasión de Venezuela. Entonces, eso dice el periódico La Tercera de Chile, últimas noticias de Venezuela, el expresidente argentino habría pactado el envío de tropas que estarían al mando de Estados Unidos. documentos revelan su compromiso. También, algunos portales a esta hora de la mañana, periodistas, Bio Bio de Chile, Argentina, documentos filtrados revelan que Macri habría planificado invadir Venezuela junto a Estados Unidos, por lo menos era una idea que había tomado impulso. Hay algunos documentos, señor director, avance un poquito, porque al final están los documentos donde este portal está revelando hoy esta filtración de cómo se consideró que se usara el ejército de Argentina para invadir Venezuela. Ahí nosotros sabemos que esta mirada sobre Venezuela en diferentes momentos ha pasado probablemente por la cabeza de mucha gente, muchas cosas que hacer. Ahí tienen los documentos, son informes de inteligencia y noto que la prensa formal está dando bastante crédito y están a esta hora reproduciendo la información que va en ese sentido. Todavía ninguna, digamos, no hay una reacción oficial a esta revelación de documentos. Algo que ha pasado en el mundo en los últimos tiempos es que documentos de esta y otras naturalezas al final siempre salen y entonces esto pone en evidencia algo que probablemente nunca se dijo o nunca se manifestó en público y que por las razones que fueran estratégicas o políticas al final resultó ser solo una idea, no un plan que se concretase. Yo quiero, señor director, poner un tuit de la oficina de autobuses, la ONSA, porque hoy está ofreciendo servicios gratuitos. Miren, lo puso ahí, tiene servicios gratuitos en la ONSA hoy por ser el día 14. Entonces la gente que toma servicio de autobuses, que lo sepa, dice, durante este 14 de febrero dan servicio gratis en el corredor Lincoln que sale de los ríos, baja la gran Lincoln hasta el centro de los héroes. Es completamente gratis para la gente que se moviliza, que lo sepa, en el día de hoy, este servicio. Esto a la par con la entrada en operación de la ruta del corredor de la Churchill. No sé si han visto, pero está de lo más animado, son 35 pesos y atraviesa la capital prácticamente de sur a norte, toda esta zona. En la medida en que el servicio de transporte público sea más organizado y ojalá se logre algún día, porque hemos tenido muchos ensayos en este país que han terminado muy mal para los dominicanos. Desde el renove hasta las guaguitas anteriores que caminaban en las guaguitas amarillas, grandes o pintar los vehículos de diferentes colores, siempre se ha intentado intervenir el transporte. El que ha viajado a una sociedad que está en desarrollo, una de las características que te hablan de que una sociedad se desarrolla es el tipo de transporte que tiene. Nosotros en nuestro país, aquí en República Dominicana, en Santo Domingo, no se puede seguir utilizando el transporte de la forma en que se utiliza, con miles y miles de vehículos privados en la calle, gastando combustible, contaminando el medio ambiente, cada quien en la calle, eso es irremediable, o sea, no hay forma de que ese sea nuestro futuro. En un futuro tenemos que tener un transporte adecuado, confiable y público. Como usted se sube y llega a una gran ciudad, usted aborda transporte público, usted paga, eso es ahorro de dinero, menos contaminación ambiental, menos hacinamiento, las calles nuestras con esos tapones grandísimos que se forman en el día, eso es grave. Entonces, si nosotros logramos que eso funcione, si nosotros logramos tener un transporte confiable, un transporte limpio, entonces lo que se espera es que no lo deterioran, porque miren lo que pasó con la ONSA. La ONSA surgió como un proyecto de transporte colectivo que resolviese y se convirtió en un espacio de corrupción. Ya ustedes ven hasta dónde llegó la corrupción en la ONSA, hasta el nivel más alto que ha llevado la corrupción en República Dominicana, que fue al asesinato. Por esto fue que al descubrir parte de esas evidencias y demás y sostener conversaciones con ellos, fue asesinado un abogado, el abogado Junior Ramírez, y todavía hay un proceso judicial en marcha por lo que ocurrió. Vehículos que quedaron tirados, quema de vehículos, vehículos que quedaron tirados, todos desbaratados. Si usted se pregunta, es como si el dinero público a nadie le duele. Entonces, ahora que esto comienza otra vez, que se reinicie, que se impulsa un nuevo proyecto, uno quisiera pensar que quizás, finalmente, nosotros como país encaminemos a tener un transporte público que sea adecuado, que sea limpio y que sea accesible para la gente. Ahora sí, señor director, hago la última pausa en este momento y yo regreso de una vez con el final de este bloque a esta hora de la mañana en La Cosa Como Es.